Hay que poner un día y el día es hoy y nosotros estamos aquí en el hospital para informar de los servicios que tenemos en la sede que es bastante amplio, es apoyo psicológico, es información de seguridad social, de todo, en fin, todo lo que necesiten y bueno, hay que poner un día y es hoy el que estamos aquí informando, pero que tenemos la sede para los 365 días informar. ¿Ayudáis no solo a enfermos sino también a familiares que requieran vuestra ayuda? Sí, el apoyo psicológico es tanto para familiar como para paciente e incluso otros servicios que ofrece la asociación pues igual es para tanto familiar como para el propio paciente. Dentro de esa visibilización que hablábamos, esta tarde se va a poder ver más todavía, ¿no? Este que hace cuenta no es un poquito la idea que habéis tenido. Le hemos pedido al ayuntamiento algún motivo para completar el día y nos va a iluminar la Torre de San Juan. Le pedimos algún monumento y ellos se han ofrecido a la Torre de San Juan. Entonces a las 7 de la tarde se iluminará de verde la Torre de San Juan. Estaremos allí. Como bien me decías Maribel, trabajáis todo el año. Hoy es un día especial pero estáis todo el año allí en la sede. ¿Dónde está vuestra sede para todas las personas que quieran acercarse? Pues estamos en Ronda San Agustín 31A y tenemos ahora mismo un horario de 10 a 12 de lunes a viernes. Vamos a intentar incluso abrir por la tarde. Pero de todas maneras la persona que llegue y se la encuentre cerrada, hay un teléfono allí donde nos puede localizar y se va a cubrir la necesidad que tenga. Gracias.